Con permiso beca, llegué yo, mire lo que él trae Se vaya pa' su casa, donde su mamá Que se vaya pa' allá, que se vaya pa' allá Yo no me aguanto más, que se vaya pa' allá Y pa' su casa, donde su tío, donde su mamá Donde su abuela, pero que se vaya pa' allá Se vaya pa' allá, pero dale, dale, dale Y ella me tiene loco, no sé qué voy a hacer Todo loco me va a volver Quiere, quere, quere pa' allá Quiere, quere, por el centro Y yo no aguanto más, quere, quere, por el centro Quere, quere, por el centro Quiere, quere, 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 quere Y bumbo, 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 dale Con permiso beca, conmigo no puede ver Todo el mundo para atrás ¡Vale! Ay, 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 ay Por el seco, por el seco, por el seco, por el seco A la barilla, me gusta, a la mujer, me gusta, me gusta Se acabó el tiempo, bacano ¡Cambiando, cambiando, 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 cambiando! ¡Vaya ese mambo, bacano! ¡Cambiando, cambiando, 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 cambiando! ¡Tómalo! Yo soy Chico, tu presidente bacano ¡Cambiando, cambiando, 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 cambiando! ¡Cambiando, cambiando, 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 cambiando!